Música Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator Y estamos aquí en... Ahora Uh, golpe de hombro Estamos aquí en... Sine Road 4 en el episodio anterior Lo estoy grabando directamente, desde el anterior Uh, como me bajo Ah, con el control Vale, vale, estos son repuestos Bueno Vale, con esto golpeamos Vale, no tiene armas, eh, o sea que hay que pegar Vale, vale, hay que volar, hay que volar Que guay Somos un robot Bueno, técnicamente es una armadura de combate, no un robot En serio Ah, no ha hecho falta hacerlo con el hombro Con el hombro es con SIG Y ahí están los alienígenas Uy, toma cuidado de uno ahí y aseguro de que no se pierda los otros Uh, espera, 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 espera Ven aquí, hombre ¡MAP! ¡Donde estás, bomboncito! ¡Claro, hombre! Vale, 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 repuestos Es muy lento, no me gusta Demasiado lento No hace falta embestirla, puedes pegarle ¡Normal! ¿Hay humanos en todos estos podios? Quizá, pero no creo que no abducten a humanos exclusivamente Como Matrix Todo se reduce a Matrix Creo que estoy muy cerca Vale, es aquel, ¿no? No, porque habíamos visto que había salido Vale, está la cápsula abierta Vale, vale, vale A ver, ahora ¡Me vestía! ¡Ah, mira, está ahí! ¿No? ¿No es ese? No, no, vale No sé, me ha parecido que era él ¡Lo he hecho! ¡Wow, wow, wow, Mac! Relax, es mío A la vez que fui rescatado ¡Oh, no te creías lo que había! Pero no me acuerdo que tenían robots ¡Veis, esto es un robot! ¡Gracias! ¡Ginzi fue a ti! ¡Esto es un poder! ¡No, no es un robot! ¡Que no! ¡Es un robot! ¡Es un robot! Armadura de combate, mi huevo, es un robot Vale, ¿me estás siguiendo, no, colega? ¡Eh, eh, eh, eh! Vale, vale Por suerte no le podemos hacer daño ¡Vamos! No me digas más, me voy a piratear al robot para que dispare ¡Perfecto! ¡Si no hay nadie! ¡Ahí! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Que no lo toquéis! ¿Qué haces? ¡Que no lo toques! ¡Berre tú que yo! ¿Cuánta distancia he dicho que hay que recorrer en robot mecánico? De esos logros creo que solo he conseguido el de volar No me gusta Matt Miller Parece el típico niño mimado hacker Que se cree que mola porque tiene un PC gamer Yo no, eh, tranquilos Vale, voy yendo Espérate Sería más cómodo si tuviera una pistola Dame una pistola ¿Aún quedan? Venga, hombre ¿Está vivo? Si no he hecho nada más que tocarme la espalda Vale, vamos a ir a Kenzie ¡Oh! ¡Oh! Y con la cunco, ¿eh? Vale ¡Perfecto! ¡Perfecto! Vale, me había equivocado de ton Oh, robo Robo muertes Sigo diciendo que Zid debería haber sido un robo muerte Murder bots Son murder bots Bueno, esos robo muertes Robo asesinos Venga Venga ¡Bastar! Otro robot muerto ¿Quién queda? ¡Ven, los robots tienen las mejores armas! Es gracioso porque es re cierto Estoy cerca, también estoy mintiendo Pero llegaré tan pronto como pueda Como mola ¿Quién sí es la puta? Solo que es feminista, entonces ya Que no Arriba el feminismo ¡Muere! ¡Morir! 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 ¡Murder bot! Destruye murder bots ¿Solo ha matado a 60? ¿En todo el juego? Digo, digo ¿12? ¿60, no? ¿60 es el logro? Venga Venga, otro murder bot muerto ¡Eh, te he visto! Está vivo Ya ves ¡Fuera! ¡Se está controlado! ¿Venir pa' qué? ¡Se está controlado! Muertes con traje mecánico ¿Tan pocos? Me da la sensación de que mato muy poca gente Esa es una de esas cuestiones que me he hecho esta mañana Eh, subió al nivel 17 Venga, hombre ¿Distancia recorrida en traje mecánico? Sí, supongo que si te quedas aquí un buen rato corriendo Te la sacas al final O ya habrá más misiones con el traje No dejes de funcionar Hice lo que podía, no puedo resolverlo ahora mismo ¡Vaya, hombre! ¡Había sin armas! Volvemos a golpear, ¿no? Espera, vamos a matar un par de murder bots Primero ¡Vámonos! ¡Corred! ¡Corre! ¡Corre! ¡Bien! ¡Ya está, ya está, ya está, ya está! ¡Oh! ¡Se ha rajado el culo! ¡Perfecto! Ya ves, todo este juego son disparos, disparos y más disparos ¡No tengo misiles! ¡No tengo misiles! ¡Solo el disparo! ¡No tengo misiles! ¡Solo el disparo! ¡No tengo misiles! ¡Tío, aquí estaría sonando una música súper guapa! ¡Seguro! Señor Keith David No sé qué rollo se llevan los Sainz entre ellos Pero yo lo entiendo Como no he jugado a ninguno otro y tal ¡Oh, mamá! ¡Otra nave grande! ¡Muere! Vale, se me calienta ¿Cómo dañamos a esto? ¡No se daña! Tiene escudo, míralo, tiene un escudo No se daña ¿Dónde está la gran nave, Kenzie? ¡No estoy segura! La gran nave, ¿dónde se ha metido? ¡Ya veas cómo mola! ¡Uaaaa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Se ha metido todo en la entrada! ¡Muy bien! ¡¿Es lo que es la nave grande se siente como? ¡No! ¡Muy bien! ¡Pero sí! ¡Pero hay que matar a las pequeñas! ¡La grande no podemos hacer nada con ella! ¡Uh! ¡La dejamos atrás! ¡Pero hay que matar a las pequeñas! ¡Me trae a un sitio seguro! ¡Hunga! ¡Perfecto! Si está hecho No, estamos paralizados ¡Que viene! ¡Ah! ¿Qué dices? ¡Ah! ¡Está bien! ¡Estoy en el otro lado! No quiero ser necesito o nada, pero solo me tiré un barco de capital. ¿Crees que alguien me podría darme un high five? Tienes que mirar esto. ¿Por qué Zinyak quiere construir uno de esos? Estamos en espacio profundo. Tiene que ser una otra prisión. ¿Quién ha sido caído en un aeroplaneo? Yo, Shandy, y... ¡Oh, Dios mío! ¡Johnny está vivo! Boss, Johnny está muerto. ¿Quién estaría en un aeroplaneo? ¿Shandy? Fue un momento de vida definida para ella. Es la única cosa que hace sentido. ¿Estás equivocada? Creo que ella está haciendo mucho sentido. ¡Está equivocada! Veamos a dónde está esto. Vamos a volver a mi mejor amigo. Mira cómo mola. El personaje que yo diseñé está modelado ahí al lado. Entrenos a Matt Miller y el siguiente será Johnny Gat. Que Johnny Gat es el puto amo por algún motivo. Que yo sigo sin entender por qué. Pero parece que Johnny Gat es el mejor del mundo. Que ciña lo que necesitaba para no sé qué destruir el mundo. Más miedos si os recuperáis en cuanto a la visita para aprender superpoderes. Puede servir a matar en el menú teléfono. Ayudará de mala gana y los signs en combate. Ah, de nuevo refugio desbloqueado. Perfecto. La emisión de lealtad queda disponible en la lista de misiones. Cuando rescatas a alguien en la simulación. Concede superpoderes a esa persona en la simulación. Vale, pues si lo llaman, ¿no? Lo del grupo ese que yo nunca hago y paso de hacer. Logro desbloqueado. El nudismo sobraba. Vale. Vamos a seguir un poco, va. Vuelve a la simulación. Espera, espera. Bueno, ya haremos lo del romántico de Matt. Vamos a seguir un poquito porque solo hemos hecho lo de esto y no se ha hecho... Supongo que el capítulo entero debería haber sido directamente salvar a Matt. Algo, boss, estoy pegando grandes lealtades que vienen de tu área. Creo que... ¡Hombre! Vale, vale, hay que usarle la telequinesis, eh, creo. No, 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 no. El arma, 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 el arma. Vale. Como lo... Necesito coger a... Necesito coger a... Coger a algo, ¿no? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? O sea, ¿cómo le quito el escudo? Con... Yo supongo que voy a quitárselo con... Con la telequinesis, ¿no? Que es la última, la última... Mecánica que me enseñaron para... ¡Ahora! Vale, 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 es con la telequinesis, es con la telequinesis. Vale, 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 vale. Ya está, ya está, ya está. Está hecho, está hecho, está hecho, está hecho. ¡No! Me la ha pillado él Tío, que me la ha pillado él Coche, dame un coche Aquí Ven aquí, hombre No, ¿qué dices? No he fallado, mentiroso ¿Qué dices? Apártate Ya ves, lo tío Lo tumba todo ¡Ahora! ¡Muere, perra! ¡Uh, qué fácil ha sido! ¡Uh! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Qué teclas hay que hacer? ¡Di, di, 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 di! ¡Aaah! ¡Uah! ¡Eso ha sido un bug! ¡Eso pasa! ¡Ah! ¡Puto amo! ¿Qué abre? ¿Qué me ha dado? ¡Pisotón! Ah, claro ¿Puedo probar esa cosa? ¿Puedo despegar mi pie? Sí, y la última wave les dañará y les dañará Podemos romper a los clústeres En principio esta es la última mecánica, así que ya tenemos todas las mecánicas Los clústeres que había en el suelo enganchados Venga, ja, ja ¿Ves? Ahí está el clúster Apuñetazos, te va a matar Venga, hombre Vale, pues lo vamos a dejar por aquí Ya con esto último hemos completado los minutos que nos faltaban ¡El pisotón del guardián! ¡Completo! 4.000 de dinero 4.200 ¡Oh! ¡Nivel 18! ¡Vamos! Nivel 18 Pisotón, ahora pulsa F3 Foco en el pisotón Elemento de pisotón roca ¿Hay más elementos? Pisotón de fuego Pisotón de poñas Rodeando a la gente ¡Y ya está! ¡Uy, mira el semáforo, qué raro es! Vale Tenemos la fuente de la lectura La siguiente misión ¿Será cuál? Ponte a prueba en el super club de la lucha Bueno, primero vamos a hacer alguna de estas, creo, eh Antes de eso Así que nada Un saludo Y hasta la próxima ¡Adiós!